Maestría para el éxito. Ven conmigo porque vas a ver cómo se rompen uno a uno todas las leyendas, los mitos, las mentiras que te dijeron que para lograr el éxito tú necesitas grados académicos, una buena posición económica, un coeficiente intelectual sobresaliente. En mi curso Maestría para el Éxito voy a trabajar contigo técnicas de programación neurolingüística, metáforas, herramientas de reconversión para que tú cambies tu forma de pensar acerca de que tú no puedes lograr lo que los demás por todas las creencias limitantes que instalaron para ti. Maestría para el Éxito es el curso que te viene a decir nada de eso. Es cierto que tú tienes un poder superior llamado nada más y nada menos que inconsciente, mente cuántica, matriz divina, la fuente, el origen y que lo que necesitas es activar este poder que está en tu cerebro para crear la realidad que deseas y que puedas lograr resultados extraordinarios como cualquier persona que admiras. ¿En qué área, Maestra Ana Luz Velasco Flores? ¿Qué te parece en el dinero, en el amor, en la salud? Maestría en el Éxito es sentar las bases en este curso online para que tú tengas los cimientos que te hagan desarrollar las estrategias que te lleven a lograr la maestría en el Éxito.